El parto también nos va a influir en la lactancia, es decir, si tenemos un niño a término sano que nace de un parto donde no hay medicalización, donde no hay separación, pues al poner el bebé encima del abdomen de la madre va a poner en marcha, al igual que otras crías de mamíferos, unos mecanismos reflejos instintivos de manera que va a ser capaz de ir reptando y alcanzar el pecho por sí mismo y comenzar a succionar. Si esto ocurre así, pues claro, es muy positivo porque es un agarre espontáneo que es óptimo y además crea improntas, es decir, todo lo que viene después también va a ser más fácil. La mejor recomendación que podemos hacer a una madre es el piel con piel, es decir, nada más nace un bebé, realmente lo único que hay que hacer es ponerlo encima de su madre, secarlo un poquito con una toalla y no está indicado separarlo de ninguna manera. Es decir, nosotros en Quirón Salud Valencia, la manera que trabajamos es tanto si es parto como es cesárea, porque la cesárea no contraindica un piel con piel. Vamos a poner al bebé encima de la madre y tanto la vitamina K se le va a administrar encima de la madre, el pediatra lo va a ver de forma muy respetuosa encima de su madre también y de ahí no vamos a moverlo mínimo cuatro horas. Lo que se recomienda es un mínimo de dos horas y si el bebé después sigue mamando tampoco tenemos que tener prisa antes de separarlo. Esas primeras horas cuando nace un bebé se va a mantener muy despierto, va a nacer con los ojos muy abiertos para buscar los ojos de la madre. Es muy importante aprovechar para ese momento tenerlo piel con piel y esas horas que está despierto en un estado, es el periodo sensitivo que llamamos, él está en un estado de alerta tranquilo y el que esté mamando ahí sin parar pues va a adelantar muchísimo en la lactancia. Vamos a empezar con muy buen pie. Es verdad que una vez ya pase ese tiempo, el bebé va a entrar en una especie de letargo en el que va a estar bastante dormidito y esas primeras 24 horas puede costar un poquito el despertarlo para que mame. Sin embargo, tenemos este bebé que estaba tan dormido las primeras 24 horas que de pronto se transforma y empieza a pedir sin parar. Es un mecanismo de estímulo para la subida de la leche, pero para los papás y familiares más allegados pues suele ser motivo de preocupación porque claro, de pronto ven al bebé que no se sacia, que está mamando sin parar y se preocupan, ¿no? Pues está pasando hambre, lo está pasando mal. Realmente hay que explicar a los papás que esos segundo y tercer día lo que cabe esperar es que el bebé esté demandando sin parar, que es muy importante el atender esas señales tempranas del bebé cuando empieza a abrir la boquita, sacar la lengua que nos pide, no esperar a que llore. Es decir, el lloro ya es un signo tardío de hambre porque realmente lo que está haciendo es su trabajo de calibrar la producción para segunda y tercera semana de vida. Entonces, la segunda noche es la noche un poco más clave y más crítica que muchos papás salen al control de enfermería a pedir biberón como locos le llamamos la noche de las vacas flacas porque realmente es que el bebé está mamando sin parar. Pero si sabemos qué es lo que le toca hacer y es lo que cabe esperar, vamos a estar más tranquilos. Es importante esos primeros días de hospital tener paciencia y tranquilidad porque hay que pensar que estamos aprendiendo todos y realmente pues tanto el piel con piel como atender las señales tempranas del bebé como buscar una posición cómoda en la que a mí no me esté doliendo durante la toma es importante encontrar toma indolora. Eso nos va a asegurar el establecer la lactancia con buen pie desde el inicio.